hola cante players bienvenidos a un nuevo vídeo chicos ya se filtró todo el pase de batalla y yo les dije chicos cuando se filtre es perdón cuando se actualice el juego va a ser cuando se filtre todo así que ya vamos en fecha de actualización por ende tenemos todo el pasecito y con todo esto después dentro de muy poquito vamos a tener lo que es la caja premium y todas esas cositas que ustedes les encanta saber así que dicho eso chicos vamos a ver qué onda este nuevo pase de batalla que no lo vi o sea vi las filtraciones las primeras con ustedes así que vamos a ver ahora qué onda así que bueno esa es la interfaz de inicio del pase acá tenemos las skins acá tenemos algunas sorpresitas una cosita dos cositas que me sorprendieron para para mal obviamente que las vamos a ir hablando y obviamente van a saber mi opinión sobre este pase de batalla que la verdad me decepcionó un poco vamos a empezar chicos con otras son todas las recompensas blablabla y tenemos alguna cosita que sí que sí que bueno esta es interfaz así que lo vemos por ver skin de nivel 1 chicos tenemos un trajecito de nivel 1 que sabemos que el traje de este nivel siempre es muy muy básico y lo estamos viendo bastante bien en mi opinión es un traje aceptable nivel 1 tampoco podemos pedir mucho ya estamos acostumbrados a estos tipos de trajes bastante básicos pero este no nos en particular no está mal que es eso está bastante aceptable creo yo así que bueno esto donde el nivel 1 junto a la con lo que vendría a ser el traje dicho eso nivel 10 tenemos esto de acá chicos que es una bc s que ésta no tenía idea de que iba a estar o si no me acuerdo si lo habíamos filtrado pero ahí está una vez ese es bastante básica la verdad no es la gran cosa no se no tiene tantos detalles ni nada así que bueno luego tenemos esto acá o con esto que tú bueno ya sabemos que vamos a poder crear en el wow lo que es nuestra casita y demás así que bueno eso tendrá algo que ver con eso emotes gratis nivel 15 bastante bien que se yo es un emotes ahí sin más lo estamos viendo luego tenemos en nivel 15 una avión citó un avión un avión citó color violeta un color que pocas veces se pone por móvil en sus skins así que bueno dicho eso esta sería el avión a mí como saben en particular no me gustan el tema aviones me dan completamente igual nivel 20 casquito que éste estará una de las skins que no teníamos idea de cómo iba a ser ahí tenemos el nivel 1 bastante bien nivel 1 nivel 2 más o menos nivel 3 bastante básico no está mal pero tampoco está tan bien luego tenemos acá lo que es un como se llama esto un papel tapiz sería para la casita que tengamos que creemos en el wow luego tenemos paracaídas gratuito en nivel 25 no le veo tanto el diseño pero no se ve tan mal que se yo aceptable además es gratis nivel 30 chicos grosa que está bastante bien me gusta me gusta su los colores que tiene así como negro con rojo como tipo vampiresca si se quiere me recuerda mucho a la vector del laboratorio que hay con esa con esos colores así que bueno está bastante bien la grosa creo yo luego es mote este mote creo que tiene algo que ver con el traje de nivel 40 o nivel 50 no sé en qué nivel está que más adelante lo vamos a ver está bastante bien me gusta así que no sé qué opinan ustedes que estamos viendo acá a queremos ver un poquito más de cerca la grosa ahí la vemos en mi opinión está bastante bonita en no sé qué opinan ustedes yo creo que está bastante bonita nivel 40 chicos creo que es lo mejor del pase el traje este en mi opinión es muy bonito está muy muy bien buenos detalles tiene movimiento está muy bien vean el brazo que tiene ahí creo que tiene se tiene una especie de calavera no está muy bueno ese traje la verdad creo que es lo mejor del pase sin lugar a dudas no creo que haya otra cosa mejor en el pase a lo mejor la tommy gum de laboratorio está bastante bonita también bueno buenos colores muy colorida muy llamativa me gusta así que también de las pocas cosas que están buenas en el pasa y la vemos en su nivel máximo está muy bonita ahora la vamos a mirar en el laboratorio si vemos bien el mensaje y lo que es la skin un poquito más de cerca ahí está bastante bonita así que bueno se hace el nivel 1 vamos a ver ahora su forma avanzada que ahí está cambia un poquito está bastante bien y por último el mensaje eliminación bueno forma avanzada poner acá en vez de ponerle forma final creo yo pero está bastante bien el mensaje también no está nada mal así que creo yo que está bastante bien nivel 55 emotes gratuito que ahí dice como escuchando y como que se cae en bote gratis sin más me gustan estos emotes ahora está bastante bien y luego tenemos esto que me sorprendió la r18 95 chicos está muy bonita la gente no voy a decir que no prestar más no lo usa nadie cabe recalcar que esta de las pistolas es la más potente no sé si está es más potente que la diguel o está muy ahí pero estar esta pistola es muy potente la verdad pero meter la gente de un arma que nadie usa es como que es relleno realmente eso no me gustó tanto esquina mochila chicos que esto tampoco lo hemos visto bueno sí creo que lo habíamos visto no me acuerdo no me gusta no me gusta tanto está bien si no tenés mochila está bien que se yo pero bueno ahí tenemos más papel tapiz continuamos no sé ni qué nivel era eso creo que estamos nivel 65 ya nivel bueno 65 tenemos el llaverito una mierda no se ve mucho también tenemos el avatar nivel 70 chicos skin gratuita de el traje no skin de vehículos esta es la skin de vehículos chicos skin de lo que vendría a ser un bote una skin realmente de mierda creo que nadie usa los botes en un móvil así que sin más una skin para que esté guardada y nunca la veamos en el juego no sé un móvil se está reservando los vehículos no sé por qué pero bueno continuamos con el traje chicos traje citó gratis bastante bien no está mal es gratis dejar de esto está bonito que se yo colorido también creo que está la gorra a un nivel antes está la gorra así que no está bien pero yo está bastante aceptable nivel 70 así que levele en el pase chicos continuamos en el nivel 81 opa 80 perdón nivel 80 skin de granada flash y tenemos una gente pistola también hay por lo que veo no sé si será del pase luego tenemos el emote que este mote es del traje que bueno ahí ya estamos en el traje pero del traje hablamos más adelante chicos el emote que pues bueno no tiene efectos especial saca el arma de laboratorio del pase bien en la pistola no están en este cosa chicos el nivel 90 skin de m16 está bonita me parece bastante bien se decía que este iba a ser una de las armas de laboratorio que iba a salir en el juego pero yo en un vídeo lo lo mencioné y dije que no creo porque si está en el pase no va a ser de laboratorio porque ya se había confirmado la tomigán así como viene en esquina normal y por último chicos tenemos lo que es el traje de nivel 100 que es una mierda no me gustó se veía bien en fotos pero no me gustó creo que faltó mostrar la skin de desert que creo que no está acá en esta parte así que seguramente vamos más adelante el trajecito chicos la verdad muy flojo venimos de creo que tres trajes femeninos seguidos y la verdad que a pum hoy se terminaron las ideas o no sé qué carajo pero no está sacando buenos trajes pum mobile en los pasos de batalla últimamente el mejor traje termina siendo el traje de nivel 40 y no el traje este como tal así que posee son chicos luego chicos estas son las recompensas por comprar el pase o por comprar el pase no sé cómo carajo funciona que son estos emotes ahí con efectos especiales que parecen efectos hechos con cap cut la verdad el emote está bien mucho efecto no me termina de gustar pero bueno para gustos colores ahí también vemos un poco el traje el tema del movimiento y demás la verdad que flojito el traje nivel 100 me parece bastante simple parece traje de caja premium parece traje de ruleta así de relleno así que pues bueno están ustedes decidir si les gusta o no luego tenemos skin de granada tenemos un marco y obviamente el helicóptero que siempre está luego tenemos esto ojo este mote está bueno este sí está bueno ok medio assassin creed no el traje con ese mote ahí lo vemos con las cuchillas de ahí medio assassin creed la verdad luego skin de granada que viene con su mensajito de eliminación y esto esto imagino que está dentro del pase no esto siempre está dentro del pase ahí le damos el mensaje luego tenemos el marquito y por último lo que vendría a ser este helicóptero el cual pues bueno que se yo está aceptable creo que se parece bastante a otros o sea como que no no sé pug móvil últimamente en sus skins de pase batalla más que nada porque para sacar trajes x suite para sacar trajes ultimate outfit o skin de laboratorio tiene mucha imaginación pero para el pase te meten lo peor básicamente este pase para mí es un 5 no hay buena skin de vehículo hay skins de pistolas hay skin de bcs hay skin de m16 un poco mierda la verdad el pase lo rescatable puede ser el casco puede ser el traje nivel 40 y puede ser el arma de laboratorio que me parece bastante bien aunque es una tome gun también tengamos en cuenta eso así que nada chicos déjenme ustedes en los comentarios qué opinan de este pase en mi opinión es esa es un 5 sin más y pues nada chicos los de los comentarios me despido bye bye y